Me conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué, pero esta vez mi corazón encontró el amor Parecía feliz hasta el día de ayer cuando te vi de brazo con él Imagina, mi corazón se detruyó el amor Quisiera ser como un payaso cuando estés muy triste Que te dé un abrazo y te haga sonreír y te ayude a vivir Quisiera estar en tu diario que tú describas los besos que nos damos Quisiera ser hoy tu príncipe azul Para todas las chicas románticas Oh, swing, ancho amor Te conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué, pero esta vez mi corazón encontró el amor Parecía feliz hasta el día de ayer cuando te vi de brazo con él Imagina, mi corazón se detruyó el amor Quisiera ser como un payaso cuando estés muy triste Que te dé un abrazo y te haga sonreír y te ayude a vivir Quisiera estar en tu diario que tú describas los besos que nos damos Quisiera ser hoy tu príncipe azul Como te quiero chiquita Más de amor Quisiera ser como un payaso cuando estés muy triste Te dé un abrazo y te haga sonreír y te ayude a vivir Quisiera estar en tu diario que tú describas los besos que nos damos Quisiera ser hoy tu príncipe azul Tu príncipe azul Más de amor Gracias por ver el video Soy tu payaso